¿Por qué importamos variedades de papas? Si nosotros podríamos desarrollarlas y exportarlas. Y de ahí nació mi pasión, hacer variedades para el mundo. Nosotros estamos desarrollando nuestros propios snacks. Este snack se llama Pat Pot. Uno tiene que encontrar las características producto de una selección en ensayo. Yo no transfiero un gen y lo adhiero a otro. Eso es GMO. Lo que yo hago es fecundar una flor con un polen. En la naturaleza el que hace esa labor es el moscardón. Y yo lo que estoy haciendo es exactamente el mismo trabajo del moscardón, solo que después lo someto a ensayos. Yo acompañé siempre a mi padre. Él rescató un material importante de Chile. Y este trabajo toma mucho tiempo. Y hoy en día, al nivel que estamos ya desarrollando producto, estaría muy orgulloso. El proyecto del Banco de Chile de tratar de apoyar a emprendedores es magnífico. Porque cada emprendedor quiere surgir. Y el apoyo del banco es lo mejor que uno puede tener. El que quiera emprender, hágalo. Es difícil, pero es gratificante. Y acá en Chile se puede emprender. Se dan las condiciones para emprender. Es duro, pero se logra. Gracias. Gracias. Gracias.